Hoy te voy a resolver todos los misterios de One Piece Empezamos el vídeo sin rellenos y vamos directamente al vídeo Y es que seguimos en esta sección de resolviendo misterios de One Piece Una sección en la cual en los comentarios me dejáis misterios para resolver de One Piece Que no hacen falta que sean de los aspectos más generales Y yo obviamente en el siguiente vídeo pues te lo respondo y te explico el porqué Y en el día de hoy tenemos tres pedazos de misterios que son muy buenos, que son muy top Y que me van a dar muchísimo para hablar así que empecemos Y empezamos directamente con la enfermedad de Goldie Roger Y es que todo el mundo conocemos al rey de los piratas, al ex rey de los piratas Porque nuestro compa Luffy pues obviamente lo va a suplantar durante, bueno, hasta que le apetezca Oda O sea que va a ser muy god eso, pero bueno, todo el mundo conocemos a este personaje Personaje que hemos visto en un flashback, personaje que incluso yo creo que le hemos agarrado un poco de cariño Y que una cosa que marcó mucho su viaje fue que en cierto punto se puso enfermo Se puso tan enfermo que ni siquiera Crocus pudo curarle la enfermedad Y que obviamente se entregó y creó la nueva era pirata Pero Roger estaba literalmente condenado por su enfermedad Es decir, había una enfermedad que estaba matando a Roger Pero claro, ¿qué enfermedad es esta? ¿Esta enfermedad tiene algún tipo de secreto? ¿Esta enfermedad tiene algún tipo de cosa? Ya que, bueno, están saliendo muchas cosas alrededor de esta teoría Estamos hablando de una enfermedad que en principio parece algo incurable En principio parece algo incurable ya que Roger pues obviamente no se curó No lo curó a un gran médico como era Crocus o parecía serlo O sea que solamente pudo alargarle la vida lo que pudo Y una persona con lo fuerte que es Roger estaba siendo derrotada por una enfermedad Y esto pues obviamente, como digo, ha llevado a muchísimas teorías Desde teorías a que la enfermedad era algo que le afectó a Roger por el haki Diciendo que si tenía una fruta y le provocó eso Diciendo que si la enfermedad se la provocó Im Sí, hay una teoría que dice que las mariposas de Im le provocaron la enfermedad a Roger Y no sé qué Mirad, a ver, yo después de darle varias vueltas Yo después de sobrepensar esto mucho He intentado resolver el misterio de la enfermedad Y creo que el misterio de la enfermedad es algo tan sencillo Como que el misterio no es para nada algo demasiado rebuscado Sino que es algo más bien filosófico o necesario de poner en algo como One Piece Y es que las enfermedades en One Piece existen De hecho el arco de Drum es la mejor prueba de ello Y es que como digo, en todo momento hay personas que se ponen enfermas en One Piece Un ejemplo es Nami en la isla de Drum Y que luego tenemos allí todo el arco Conocemos a Chopper, al Dr. Hiru Y nos hablan mucho, mucho, muchísimo sobre las enfermedades Tanto que nos dicen que la única enfermedad que no tiene cura es la estupidez Es decir, dando a entender que todas las enfermedades tienen cura Y dando flor, digamos, a sueños de Chopper Y lo de flor nunca mejor dicho Porque digamos que el sueño de Chopper es encontrar no solo la cura a todas las enfermedades Sino parece ser que esos cerezos en flor O lo que estaba diciendo el Dr. Kirill Pero claro, aquí tenemos la cosa de las enfermedades Una persona que también ha jugado mucho con las enfermedades Es obviamente Usopp que siempre dice Tengo la enfermedad de si voy a esa isla moriré O cualquier cosa de ese estilo De que se morirá Y que es un tipo de enfermedad que parecía inventada Al menos hasta que otra enfermedad apareció Y era Baggy Y es que Baggy pues parecía que tenía la enfermedad de si voy a esa isla moriré Y es que se puso enfermo y no pudo ir a Laugh Tale Que por cierto, ya tratamos el tema de Laugh Tale En el día anterior de si, bueno, había algún misterio con lo de las frutas y tal Y ya expliqué un poco lo que pasaba con esto Así que ese misterio pues no me vale para los comentarios Déjame otro Pero también, como digo Hay una persona que tiene muchísima relación con las enfermedades Y es Dokku Y es que hemos visto que Dokku de la banda de Kurohige Tiene una fruta que es capaz de crear cualquier tipo de enfermedad en One Piece Y es que hemos visto que existen enfermedades tan variopintas Como incluso una enfermedad que es capaz de cambiarte de género Tal y como pasa con Trafalgar the Water Laugh Y es que vemos que después de esa enfermedad lo transforman en Chica Lo cual pues yo más que enfermedad lo definiría como un glow up A mí personalmente Laugh de Chica es más fuerte Pero saliéndonos del tema Aunque creo que todo el mundo estaréis de acuerdo conmigo Lo que me refiero es que claro, las enfermedades en One Piece son demasiadas O sea, estamos viendo un punto de que hay enfermedades que parece ser que te afectan a todo O sea, una enfermedad que es capaz de cambiarte el género Imagínate la de enfermedades que puede haber en One Piece Entonces claro, después de darle muchas vueltas Después de pensar mucho cómo podría ser esto Yo creo que la enfermedad de Roger no era para nada algo creado y tal Yo creo que simplemente es una pequeña referencia a los piratas de toda la vida Muchos piratas morían por enfermedades a lo largo de sus viajes Debido a pues que comían mal, debido a que no tenían un buen médico Debido a que no estaban en una buena sociedad Debido a los tiempos que eran también que las enfermedades mataban mucho Y pues esta enfermedad de Roger pues podría haberle afectado simplemente porque sí Puede ser que en cierto momento Roger hiciera algo concreto que le provocara esa enfermedad O que se viera expuesto a esa enfermedad Pero en principio pues es algo que no sabemos Por lo cual tampoco podemos tirar mucho de allí Pero no creo que vaya por nada más que una simple enfermedad A lo que me refiero es que nadie se la ha provocado No viene por nada súper místico o algo así Simplemente es una enfermedad Y nos enseña lo frágiles que somos y lo frágiles que son también y eran los piratas Y es que claro, un humano puede ser muy poderoso como lo era Roger Pero cualquier tipo de enfermedad es capaz de destruirle Y es que claro, si a Kaido le hubiera afectado una enfermedad muy muy bestia Por muy poderoso que fuera, lo hubiera acabado matando Es decir, que los humanos obviamente ve cual el nivel que tengas Porque cualquier enfermedad te puede matar Y creo que el ejemplo perfecto era lo de Roger Por lo cual no creo que haya un gran misterio después de esto Y creo que lo único que pasa es que es una especie de referencia por parte de otros Pasamos al segundo misterio y es que vamos a ir con la fruta de Monkey Deep Dragon Vamos a ir con su poder Directamente te digo, sí, para mí Dragon tiene una fruta Para mí Dragon tiene una kumanomi Pero no es la logia del viento No es la logia del viento Te explico por qué, lo he explicado muchas veces En el Lockdown cuando se supone que provoca ese viento Se protege con la capa Por lo cual si fuera una fruta logia No se protegería del viento con la capa Ya que él sería el elemento del viento Y no tendría por qué protegerse Simplemente pues se mezclaría con el viento y se acabó Es como que Aokiji se escape cuando se congela Cuando le vemos que se congela la cara Y da igual porque es parte suya del elemento O Aokiji no cuando se mete lava o lo que sea Quiero decir, formas parte del mismo elemento Es una tontería si tú eres el aire Por lo cual esta fruta queda completamente descartada Pero yo tengo la teoría de que es una Zoan Y creo que es la Zoan Esto ya os lo he comentado alguna vez La Zoan del Thunderbeard Que el Thunderbeard es algo así como un pájaro del trueno Es un pájaro que es capaz de generar tempestades, clima, rayos Todo esto que también se relaciona con la tormenta Que apareció en Lockdown Que Dragon cada vez que aparece Está rodeado siempre de aire Siempre hay aire Lo de la frase de que los D traerán una tormenta Y Dragon es el D que más contra el gobierno mundial Está yendo de todos Que es el que ha formado los revolucionarios Y es perfecto para ver esto Luego también hemos visto que en el momento en el que salva a Sabo Cuando es niño Y después de que lo disparen los tenribitos y tal Y se lo lleva al barco Vemos como que su capa se está formando cuando aparece Es decir, que viene de una transformación Es decir, que se está reformando en humano Es decir, que viene de una transformación Que obviamente tiene que ser una Zoan Así que viendo todo esto Se puede sumar un argumento más grande Y es que el Thunderbeard era la ave Que estaba muy relacionada Y que creo, si no voy equivocado Que lo adoraban los nativos americanos Los cuales, curiosamente Tenían también un tipo de piel morena Similar a la de Dragon Un tipo de pelo similar al de Dragon Y sobre todo Tipos de tatuajes en la cara Muy similares a los de Dragon Así que después de ver todo esto Yo llevo años diciéndolo Para mí La fruta de Dragon Es el Thunderbeard Puede ser que luego tenga otra Pero es que para mí Viendo todos estos argumentos La fruta es la del Thunderbeard Y me sigue dando mucha rabia Que casi nadie comente esta teoría Y que se hable de otras frutas Y de otras cosas muy interesantes también Pero que no tienen Ni la mitad de argumentos positivos Que esta teoría Por lo cual yo sigo metido en la mía De que es el Thunderbeard Y es que creo que es algo Que viendo todo lo que os he comentado Y eso que lo he resumido De la forma más sencilla posible Para que todo el mundo lo entendáis Y que no le quiero dar muchas vueltas A este asunto tampoco Pues creo que no queda mucha duda De que lo de Dragon Es que tiene que ser el Thunderbeard Es que no hay más señores Es que tiene que ser el Thunderbeard El pájaro del trueno Es decir Un Zapdos de toda la vida Y pasamos al tercer misterio Y es que vamos a ir con uno de mis misterios favoritos De One Piece Es un misterio que de verdad Me parece increíble Me gusta mucho Porque es de los que menos idea He tenido siempre sobre ello Y de las que menos teorías He visto que me convenzan Y es que vamos a ir directamente Con Thriller Bark Y sus sombras Cuando acaba Thriller Bark Cuando está saliendo el barco De los Muigwara Vemos como unas sombras Ahí al fondo Y dan a entender Pues como que hay algo Que los está viendo Y si no voy equivocado En el diálogo Dice algo como Que menos mal Que ese día había niebla Ya que si ese día No llega a ver niebla Y llegan a ver Lo que hubiera entre las sombras Pues quizás hubiera ocurrido Una desgracia O algo así y tal Pero bueno Dieron a entender Que tenían suerte De que no estaban viendo Lo que había al fondo Y esas sombras Por cierto No son las mismas Que se vieron Antes de Skypiea Que eran los Los Shandians O los Skypians No sé cómo se dice Las personas del cielo Que les pega el sol Y se hace una sombra en el mar No Eso no es O sea Dan a entender Que no son sombras Revisaros el manga Hay mucha gente que lo confunde Con las sombras estas No es lo mismo Son dos cosas Completamente diferentes Y estas sombras Que les llamo sombras Pero es que No son sombras Pero sería algo físico Pero es que Le llamo sombras Porque no sé Llamarles por un nombre No sé Esas cosas Negras así Enormes Que no sé Cómo llamarles Pues eso Es demasiado grande Pero demasiado O sea Tened en cuenta Que Thriller Bark Era una isla Y que esas cosas Eran Mucho más grandes Que Thriller Bark Pero muchísimo más grandes Y que eran Como tres Si no he equivocado Y se veían Como una especie De ojos rojos De hecho en el manga Se deja casi claro Que es Eso de los ojos rojos Y tal Y vamos a ver Aquí quiero comentar Algo también Porque Hay un juego No sé No sé cuál El juego era Porque tampoco He probado muchos De One Piece Pero de este Si estoy informado Que trata sobre Que cuando salen De Thriller Bark En vez de ir Hacia donde van En el anime Y en el manga Pues van Hacia el otro lado Se encuentran Se encuentran Con estas sombras Y eso No son nada más Que ciclones Que tienen como Una esfera dentro Y que los llevan Como otra dimensión O algo así Y no sé Que tienen ahí Una misión En el juego Y tal Mucha gente ha dicho Que bueno Que esto Que no es nada más Que esto Que era pues Para promocionar El juego Y tal Mira yo no lo creo No lo creo Lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Y estoy casi convencido De que esto no es así Esto simplemente es una casualidad Que quisieron utilizar Para un juego Pero vamos a ver No creo que Oda Te ponga esas sombras No te explique Que es Y te lo resuelva En un juego Es que no tiene No tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica Por lo cual No Olvídate Nada Olvídate Olvídate Y yo creo que eso No tiene nada que ver He visto muchísimas teorías Alrededor de los años Gente diciendo Que es Imsama Yo lo dudo mucho también Gente diciendo Que puede ser Un Zunesha O algo por el estilo No lo parece Por la forma No te diría la vida Que es como otro Zunesha O algo por el estilo Y yo personalmente Después de darle vueltas También he visto Que se ha comentado mucho Que es un Umibuzo Que son unas criaturas De color negro Muy grandes Muy grandes Muy grandes Que me dan un mal rollo Enorme Que en teoría Te aparece en medio del mar Y que te hunde en el barco O algo así Que de hecho Creo que en One Piece Si que dan a entender Que existen los Umibuzo De hecho El bicho este Que se pelea con el Kraken Dentro del arco De la isla Gyojin Que tiene así como barba Y tal Creo que es como un Umibuzo Pero vamos Se supone que las sombras estas Son infinitamente Más grandes que ese bicho Pero muchísimo Por lo cual Yo estoy un poco dudoso de esto Y yo Aquí He de decir Que no tengo una teoría Clara O sea Quiero decir No tengo algo claro Que deciros Es que Podrían ser Umibuzos Podría ser una criatura Rollo un Zunesha Pero que sea otro Otro animal Que no sea un Zunesha Y que sea pues algo Muy 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 grande Una criatura y tal Podría ser Algo que ni siquiera Conocemos a día de hoy Y de lo cual No te puedo aportar Una teoría Podría ser Yo que sé Un edificio Que es una instalación Del gobierno O algo por el estilo Y que Yo que sé O sea que podría ser Mil cosas Pero lo único De lo que puedo estar seguro Es que ese misterio Todavía no se ha resuelto En One Piece Me refiero No creo que sea nada Que a día de hoy Podamos tirar de la manta Para saber que es O sea es que estoy muy convencido No creo que sea algo Que Oda pues diga Ah bueno pues Ya está explicado O sea no es algo Que vayamos a poder Relacionarnos nosotros Y ya no Tiene que ser algo Que en algún momento De la obra Nos vayan a hablar de eso Y nos vayan a decir Oye esto ¿Lo recuerdas? Pues es esto Porque si no No lo acabo de entender Bueno esta es una opción La otra opción Es que Oda juegue Al misterio Del Triángulo de las Bermudas Que es donde está inspirado Thriller Bark Y que el Triángulo de las Bermudas Como tiene tantísimos mitos De que desaparecen barcos Y no se sabe la razón Pues quiera jugar un poco Al misterio Y nos deje ese El único misterio Sin resolver Haciendo un poco Un juego de que no se sabe Que es eso de ahí O algo por el estilo ¿No? Podría jugar un poquito con eso Y eso sería No te voy a mentir No te voy a mentir Que sería ciertamente interesante Si Oda juega un poco con eso De poner ahí algo ahí Que no se sabe que es Estaría interesante Pero yo sinceramente Tengo muchísimas dudas De lo que va a hacer con esto Yo creo que puede ser Que nos deje esto Como único misterio Sin resolver Pero que a día de hoy Es que no lo veo resuelto Y de hecho mira En los comentarios Quiero que me dejes tú Que piensas que son Estas tres puñeteras sombras O lo que sea Que como digo Parece ser que no son sombras Y son cosas tangibles Yo personalmente Ya digo Es de mis misterios favoritos Porque no tenemos Ni puñetera idea De que pasa con esto Pero me interesa Conocer las opiniones Y sobre todo Me interesa que me dejes Otros misterios de One Piece Que quieres que resuelva En los comentarios No hace falta que te vayas A lo más general Como que es la D Que pasó en el siglo vacío No puedes irte A cosas más rebuscadas Like, suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo